Hay que recordar que hay de distintas nacionalidades, incluyendo México, que están siendo secuestradas por estos terroristas. Y también eso hay que condenarlo. Ya va siendo hora que el mundo como tal, y no me refiero a generar violencia, el mundo como tal responda ante este tipo de situaciones. Un bombazo, quien haya sido a un hospital donde hay niños, mujeres, hombres, donde hay seres humanos, no puede ser válido bajo ninguna circunstancia. La condena tiene que ser mundial, pero no solamente a través de desplegados, o a través de generar más violencia, o a través de manifestaciones, sino que haya un verdadero liderazgo. Ojo, Israel tiene que aclarar perfectamente bien su papel en este caso. En estos momentos, todo este asunto de esta guerra contra estos terroristas de Hamas, se ha convertido justamente en una propaganda a favor de los criminales. Hamas es un grupo terrorista, son criminales. Y en esta condición, defender a los criminales y defender a los terroristas, pues hay que revisarse muy bien qué es lo que hay en este cerebro para hacer eso. Pero lo sucedido en este hospital, no solamente muestra la atrocidad que puede causar alguien contra alguien, no solamente es eso. No solamente muestra la falta de autoridad mundial, porque ¿qué hace la ONU? Nada. ¿Quién es el líder mundial que va a poner orden a todo esto? Sí, Biden ya llegó, ya habló de ayuda humanitaria, ya habló de apoyo a Israel, lo que quieran y manden. Pero, ¿tampoco Biden tiene esa autoridad moral para estar hablando de este tipo de situaciones cuando simple y sencillamente no puede controlar ni siquiera lo que pasa en Estados Unidos?